La relación entre Bolivia y Chile, se inicia la campaña bélica, la toma de Antofagasta, los primeros combates y la muerte del héroe boliviano Eduardo Avaroa. El Huáscar ataca las costas chilenas, el combate naval de Iquique, la muerte de Pratt y el triunfo de Condel. En Perú se encuentra el cadáver de un soldado chileno, junto a él un diario de viaje. El Huáscar ataca las costas chilenas, el combate naval de Iquique, la muerte de Pratt y el triunfo de Condel. Para mí, la guerra empezó el 23 de marzo, cuando tomamos calama. Ese día, perdimos a 11 compañeros. Dos de ellos, se habían enrolado conmigo en Santiago. Dos de ellos, se habían enrolado conmigo en Santiago. Dos de ellos, se habían enrolado conmigo en medio del desierto. Para esto habíamos viajado más de mil kilómetros. Dos de ellos, se habían enrolado conmigo en Santiago. Dos de ellos, se habían enrolado conmigo en tierra. Dos de ellos, se habían enrolado conmigo en Santiago. de Antofagasta esperando órdenes. Mientras tanto, nuestras batallas diarias consisten en practicar marchas y maniobras, alimentar a 10.000 hombres, trasladar nuestros equipos y llevar agua y forraje a los animales. Nuestro peor enemigo en la sede, medio litro de agua por persona, bajo este calor terrible, es el mayor castigo que pueda soportar un hombre. Pero acá es la norma porque, de otro modo, el agua no alcanzará para todos. Por ahora estamos obligados a cuidar cada gota. También hemos pasado hambre. Nos falta carne y harina. A veces cocinamos un guiso con agua, pan duro, cebolla y ají. La tropa lo llama banqueta lo pobre. En julio de 1879, el presidente Aníbal Pinto nombra a su amigo, Rafael Sotomayor, de 56 años de edad, comisario general del gobierno en el frente de batalla y ministro de guerra y marina con plenos poderes sobre el ejército y la armada. Su misión es mejorar la conducción de las operaciones militares y abastecer a los 10.000 hombres que están en el desierto. Fue un gran organizador. En el sentido de que trabajó sobre la base de mantener las líneas de pertrecho, de habituallamiento, que son muy importantes en toda guerra, sobre todo en tan largas distancias, porque estaba peleándose en un frente a 1.500 kilómetros de distancia. Entonces, haber organizado eso desde Santiago, bueno, él viajó constantemente también al frente, es una gran cosa. Don Rafael Sotomayor fue un hombre extraordinario, inteligente, activo, prudente, no buscaba un protagonismo y que con inteligencia abarcó los problemas de la guerra. Sotomayor era accionista. O sea que los gobernantes chilenos hicieron, llevaron a la guerra a su pueblo por defender sus derechos privados, sus supuestos derechos privados. Es en la guerra del Pacífico que en Chile constituye una clase dirigente, una clase que es capaz de presentar sus intereses propios como los intereses del conjunto de la nación. Sin embargo, documentos chilenos afirman que Sotomayor, José Francisco Vergara y otros funcionarios del gobierno chileno poseían menos del 1% de la compañía de salitres de Antofagasta. La mayoría de los accionistas eran ingleses. El nuevo ministro reestructura los altos mandos del ejército y de la armada basándose especialmente en las capacidades de los oficiales. Pero el ejército desplegado a través del desierto tiene serios problemas logísticos. Sus principales enemigos son el hambre y la sed. El ministro Sotomayor ha distribuido las fuerzas de nuestro ejército en Antofagasta, Calama, Covija, Tocopilla y Toco. Esta mañana, el ministro realizó un peligroso pero necesario experimento. Quiere saber cuánta agua necesitan los soldados, los caballos y las mulas para avanzar a través del desierto hacia la provincia peruana de Tarapacá. La única manera de averiguarlo es marchando bajo este insoportable calor. El ministro, que es un hombre minucioso, encabeza personalmente las pruebas. ¿Qué pasa mientras tanto con las tropas de Perú y Bolivia? ¿Cuál es la situación de estos ejércitos? Hay una diferencia grande partiendo por el número de efectivos. Es decir, de los tres ejércitos, el más grande considerando las reservas cívicas o los batallones cívicos que se movilizaron. El ejército del Perú primero, luego está el nuestro y mucho más pequeño el de Bolivia. El ejército chileno era un ejército bien equipado, bien alimentado. Tenía raciones secas, uniformes, elementos que le proveó Inglaterra. Eran todos ingleses, por ejemplo, la firma Leader and Murphy, que estaba en Black Paraíso, la Morrison, que estaba en Black Paraíso, la Bar Funlayo, que estaba en Black Paraíso, y otras más que fabricaban carros de ferrocarril, incluso locomotoras, etc. Entonces, ellos abertrecharon el ejército desde atrás. Estaba más preparado militarmente, creo que estaba mejor armado, pero creo que también tenía las cosas más claras. Las tropas aliadas suman entre 12 y 13 mil hombres y están repartidas entre Iquique y Pizagua. Pero los militares profesionales son escasos en el lado boliviano. Los soldados son principalmente campesinos. A mis espaldas, el Palacio Presidencial de la República de Bolivia. Los soldados que cuidan la entrada pertenecen al Regimiento de los Colorados. Este cuerpo formó parte de las fuerzas bolivianas durante la Guerra del Pacífico. De hecho, los uniformes que usan son casi iguales a los que usaban en aquella época. La única diferencia son las botas. Por tratarse de un ejército campesino en aquellos días, usaban ojotas. El presidente Hilarion Daza está a las puertas de una crisis de gobierno debido a sus errores políticos y militares en la conducción de la guerra. En La Paz, los dueños de los grandes yacimientos de plata tienen otras prioridades. Para la fracción de la plata de Bolivia, el litoral es sacrificable en función de sus intereses. A lo largo de la guerra, y ese es un dato a tomarse en cuenta, ininterrumpidamente Huanchaca distribuye utilidades entre sus socios bolivianos, chilenos e ingleses. Las tropas chilenas ya controlan toda la actual región de Antofagasta. Las tropas de Perú y Bolivia están concentradas más al norte, a lo largo de la actual región de Tarapacá. Pero la campaña terrestre se ha estancado porque el dominio del Pacífico no está definido. Como Bolivia no tiene armada, el peso de la guerra recae ahora sobre los hombros del contralmirante peruano Miguel Grau y sus oficiales. En el mar, la guerra se sigue peleando con un resultado incierto. Y el Huáscar, comandado hábilmente por Grau, va y viene a través del litoral capturando buques chilenos y tropas en sorpresivos ataques. Grau, prácticamente solo con su Huáscar, mantuvo a raya al poder naval chileno durante un periodo de más o menos seis meses. Finalmente, las exitosas correrías del Huáscar le cuestan el puesto al comandante en jefe de la escuadra chilena contra almirante Juan Williams Rebolledo. El ministro Sotomayor pone al experimentado capitán Juan José La Torre, de 33 años, al mando de este acorazado, el Cochrane, el buque más poderoso y veloz de la escuadra. El Cochrane, de fabricación inglesa, está protegido por nueve pulgadas de blindaje. Sus armas son dos cañones de 250 libras. A fines de septiembre de 1879, parte de la escuadra zarpa desde Valparaíso para reunirse con los buques que están en Antofagasta. La idea es navegar hasta Arica, buscando a los buques peruanos y obligar al Huáscar a combatir. El 2 de octubre, las dos flotas enemigas se cruzan en el mar sin verse. Cuando el Huáscar vuelve al norte a reabastecerse de carbón, es sorprendido por la escuadra chilena, que lo embosca frente a Angamos, desplegada perpendicularmente a la costa. El comandante Grau había hecho algunos cambios en los aparejos del Huáscar. Así lo pudimos comprobar en la Escuela Naval de Lima, al observar este cuadro, que evoca la visión peruana del rescate de los náufragos de Iquique la tarde del 21 de mayo de 1879. Se aprecia que el monitor tiene dos palos acá, el trinquete y el mayor. En el combate de Angamos vemos que tiene solamente un palo, que es el mayor. ¿Sabe por qué? Porque el emidante Grau comenta e informa que en Iquique ha tenido problemas con el trinquete respecto al movimiento de los cañones. La batería de cañones. Así es. El combate de Angamos es prácticamente un enfrentamiento del Huáscar en primera instancia con el Cochrane, el emidante Grau, con el combate de la torre. El Cochrane, que está a 20 kilómetros de la costa, aumenta la presión de sus calderas, avanza rápido y le cierra el paso al Huáscar. La torre de mando del Huáscar estalla pulverizada por un disparo. Grau, que estaba en su interior, muere. Una potente bomba, tan justamente junto con la torre de González, explotó muy fuertemente y tanto fue el poderío de esa bomba que atravesó esta parte de fierro donde estaba Miguel Grau dirigiendo a la embarcación, al Huáscar. No es cierto, explota y Grau desaparece con esa explosión. Finalmente, la tripulación se rinde. Los marinos chilenos abordan el buque y cierran las válvulas que habían abierto los ingenieros ingleses, evitando así su hundimiento. Tras una gira triunfal por varios puertos chilenos, el Huáscar, ahora con bandera chilena, llega a Valparaíso en medio del fervor popular. Se ha consolidado el dominio chileno en el Pacífico Sur. Valparaíso se impone sobre el Callao. En el Pacífico Sur hay dos centros de progreso, Callao y Valparaíso. Que para que uno emerge, el otro tiene que perecer y esa es la razón por la que llegaron a Salima. Eso explica por qué los oligarcas chilenos, entre ellos Diego Portales, que tanto lo exaltan, tenían una concepción geopolítica de la consolidación de Chile sobre la base de controlar el mercado virreinal peruano. Nos informaron que la escuadra capturó finalmente al Huáscar. Enhorabuena, dijimos todos, porque ya no aguantábamos más la vida en el desierto. Todos extrañamos el hogar. Durante el día el calor nos embota. Y por la noche, el frío es tan grande que casi nos congelamos. Y aunque hay problemas en la tropa, ya se han formado fuertes lazos de amistad entre quienes compartimos vida de campaña. Aunque llevamos casi siete meses sin combatir, la guerra ya nos ha cambiado a todos. Lograremos salir con vida de este desierto. Los restos de Miguel Grau fueron repatriados a Lima en 1890. Fue una manera de devolver el gesto hidalgo del almirante peruano quien permitió que Arturo Prat fuese sepultado en Iquique. Hoy, los restos de Miguel Grau reposan en este mausoleo ubicado en Lima. ¿Quién es Miguel Grau para el pueblo peruano? Miguel Grau para el pueblo de Perú es un personaje muy importante. Es el máximo héroe que ha tenido el Perú. Prácticamente su desprendimiento y su amor por el país llega a extremos increíbles. En el Callao visitamos la escuela naval del Perú. En el subterráneo hay una cripta en donde se conservan, en un relicario, fragmentos del cuerpo de Grau. Testigos de la época dicen que estos restos corresponden a la tibia y a la pierna derecha del comandante del Huáscar. ¿Por qué el fragmento de la tibia y a la pierna derecha? Porque el último comandante del Huáscar, que es Pedro Garesón, es quien rescata los restos de Grau de la Torre. Y él nota entonces que la bota se le ha volado la capellada. Y ve el orden de los dedos y da cuenta que es pierna derecha. Por eso es tibia en la pierna derecha. En el próximo año, el presidente Ibañez del Campo recibe una comisión peruana y llega a este fragmento de la tibia de mi antebrau. Fuimos a las aulas peruanas para averiguar cómo se enseña en ese país el combate naval de Angamos. Los peruanos destacan el carácter heroico de la resistencia de Grau contra un enemigo superior. El Huáscar se vio acorralado por toda la escuadra chilena. El Huáscar, al mando de Miguel Grau, hizo que el monitor de la unión se vaya, escapara para que se quedara solamente el Huáscar y combatiera a los buques del ejército de Chile. El glorioso Huáscar se murió al mando de Miguel Grau. Es nuestro mayor valor, digamos, de patriotismo y heroísmo que dio su vida por la patria. Para los chilenos, en cambio, el combate naval de Angamos, a pesar de su importancia, no es tan conocido como el combate naval de Iquique. Y la figura de Juan José La Torre nunca es destacada al mismo nivel que la de Arturo Prat. Tenemos un combate naval de Angamos, donde el Huáscar es tomado prisionero, ¿no es cierto?, y queda como botín de guerra. Y hoy en día nosotros tenemos el Huáscar, lo podemos ir a visitar en la zona de Talcahuano, octava región. El monitor Huáscar es hoy en día una reliquia histórica que la Armada de Chile repara cada año para mantenerlo a flote como museo. En épocas electorales suele resurgir en Perú el debate sobre la eventual recuperación del Huáscar. Lo que pasa es que los políticos pues tienen su tema, ¿no? Tantos chilenos como peruanos tienen su tema, sobre todo en determinadas coyunturas. Siendo el Huáscar un trofeo de guerra, por lo demás, hay reglas. Yo hice el regalo naval en Chile y sé también cómo se conserva el Huáscar. Como trofeo de guerra es absurdo a esta altura que la guerra entre naciones... Yo creo que no tiene sentido guardarse, hasta el Huáscar no tiene sentido guardarlo ahí. Es un buque que está en la lista naval y esto es universalmente reconocido. O sea, cuando un buque está en la lista naval significa que está representando al gobierno de Chile y es parte de su territorio que se va desplazando. Yo creo que el Huáscar, como dijo antes también el señor, no debiera existir. Creo que el Huáscar no debería existir. Si un país lo perdió y el otro lo ganó, debe quedar donde está el ganador. Si le devolvemos eso, ellos no nos pueden devolver la esmeralda. Yo creo que así como Grau devolvió todas las pertenencias de Arturo Plata a su esposa, debiera Chile a lo mejor devolver el Huáscar al pueblo peruano. Le preguntamos a ciudadanos peruanos si creen que Chile debe devolver el Huáscar al Perú. Pienso yo de que entregarnos el Huáscar deberían dárnoslo, que para nosotros es un símbolo de heroísmo de Miguel Grau. Yo creo que podría devolverlo para nosotros también estar contentos. Devolverlo sería imposible porque es como una reliquia que se ganó en la guerra. Yo creo que todo país debería devolver, aunque sea las pequeñas cosas, para poder hermanar las relaciones entre cada país. Es algo que personalmente me incomoda, ¿no? Es decir, creo que si Chile quiere devolver el Huáscar por su propia iniciativa en buena hora, pero, te soy franco, esto... Me molesta ese tipo de lloriqueo por la restitución de trofeos de guerra, ¿no? Si uno los desea tanto, bueno, prepárese militarmente para recuperarlos. Capturado ya el Huáscar, no hay nada que pueda detener el inicio de la campaña terrestre. El trabajo del ministro de guerra ya dio sus primeros frutos. Desde Antofagasta llegan carretas con víveres. El ejército ha hecho contratos con particulares para abastecernos de 100 bueyes cada semana. Volveremos a comer carne. También nos traerán charqui, aguardiente y harina, entre otros productos. Después de hacernos marchar varias veces a través del desierto, ahora sabe que cada soldado necesita a lo menos 4 litros de agua para no morir bajo el sol. Y que las bestias requieren a lo menos 15 litros. La orden es fabricar cantimploras más grandes, de 3 litros, para llevarlas cuando tengamos que marchar al frente de batalla. Para la expedición al Perú, el ministro Sotomayor y su alto mando han calculado que por 5 días de agua para 10.000 hombres necesitamos 100 metros cúbicos de agua. Eso suma 100 carretas más. Pronto nos embarcaremos junto a todo el ejército expedicionario. Tal vez ahora llegue la hora de combatir. No lo sabemos. Estamos esperando. Estamos preparados. Para fines de 1879, Chile ya controla las rutas del Pacífico Sur. El puerto de Valparaíso consolida su poder como centro financiero de la industria salitrera. Y en Antofagasta se prepara la invasión de los departamentos peruanos de Tarapacá y Moquegua. El primer objetivo de las tropas chilenas será el puerto de Grisagua. Este es el puerto de Pizagua, que durante la guerra del Pacífico era considerado un bastión inexpugnable por todos los observadores militares internacionales. Pero el delegado presidencial Rafael Sotomayor encontró la solución. Un desembarco anfibio con un bombardeo a cargo de buques de la Escuadra Nacional que durante la noche se ubicaron frente a esta costa. Los buques chilenos llegan a la bahía y bombardean los fuertes de la Alianza mientras una flotilla de botes desembarca a las tropas. Con el agua hasta la cintura, peruanos y bolivianos tratan de evitar que la infantería chilena desembarque en la playa. Los chilenos se imponen, toman la playa y trepan a los cerros hasta que el puerto arde en llamas. A las tres de la tarde, la bandera chilena ondea sobre Pizagua. Fue el primer desembarco anfibio en la historia de América y anticipó las grandes operaciones bélicas como las que el mundo vería durante la Segunda Guerra Mundial con el ataque aliado en las costas de Normandía. Hoy, la Armada recrea para nosotros este operativo con las mismas estrategias, pero con armamento moderno. La Armada, la Armada, la Armada, la Armada, la Armada. Estas maniobras, realizadas en tiempos de paz y sin munición verdadera, son un pálido reflejo del encarnizado combate que se libró en estas playas hace casi 130 años entre soldados de tres países. Es el primer desembarco clásico en que se cumple prácticamente toda la teoría de lo que es un desembarco anfibio. Primero haciendo reconocimientos previos, después tomando cabezas de playa, después desembarcando las cuñas para que fueran rompendo y posteriormente proyectándose sobre el interior. Yo creo que fue tremendamente importante porque prácticamente da inicio a la campaña de Tarapacá, donde la fuerza nuestra empieza a avanzar sobre tierra y prácticamente a conquistar los territorios, digamos, que estaban en disputa. Con la toma de Pizagua ya se pasa, digamos, no solo se ha ocupado Antofagasta, sino que se pasa a las acciones, a las campañas sistemáticas en territorio extranjero, en territorio peruano en este caso. Tras la toma de Pizagua y Junín, las tropas chilenas avanzan hacia el interior y conquistan dolores, expulsando a las tropas peruanas y bolivianas. Después de la batalla de Tarapacá, ambos bandos empiezan a rematar a los heridos. Los combates serán cada vez más encarnizados. En realidad no hay guerra limpia. Y es cuestión de grado, en qué medida se produce, pero toda guerra es útil. A fines de noviembre, el ministro Estomayor decreta que quedan libres de derechos de internación los productos chilenos que se introduzcan por los puertos de Quique y Pizagua. Chile mantiene así en pleno funcionamiento el comercio internacional de Salitre, posee ahora el monopolio mundial de estos yacimientos y controla las rutas del Pacífico Sur. Empieza un nuevo año. Estamos en enero de 1880. El ministro Estomayor llegó hoy a Pizagua y estableció aquí su centro de operaciones. He visitado a algunos amigos heridos. Los que tienen heridas de guerra son los menos. Ahora que nos hemos acantonado en Tarapacá, nos atacan catarros fronquiales, disentería, reumatismo y enfermedades de heridas. Los oficiales nos piden verificar bien cada licencia para evitar engaños. La disciplina es cada vez más estricta. El castigo para los desertores es la pena de muerte. El 25 de febrero el ejército toma el puerto de Hilo. Es el comienzo de la ocupación chilena del departamento peruano de Moquegua que comprende las provincias de Moquegua, Tacna, Ruyarica. He visto a algunos de mis compañeros morir de sed tirados en el desierto porque no encontramos a tiempo un pozo o porque al llegar al siguiente poblado los trenes tenían vacíos sus depósitos de agua. En Hilo pasamos tres días sin agua. En un día, diez soldados murieron de sed. Las provisiones han vuelto a llegar. Ahora tenemos porotos y charqui. También nos entregan harina para hacer tortillas de rescoldo. Generalmente formamos grupos de cuatro o más soldados. Unos buscan provisiones, otros la leña y el más hábil cocina. Algunas veces me ha tocado hacerlo. La leche condensada y el café se lo compramos a los comerciantes que siguen la marcha del ejército. La presencia de las cantineras ha sido regulada para mantener la disciplina. Se aceptan de dos a cuatro por regimiento. Ellas también llevan uniforme. Tacna y Arica son ahora nuestros próximos objetivos. Hoy es 20 de mayo y estamos de duelo. Todo Chile está de duelo. El ministro Sotomayor sufrió sorpresivamente una congestión cerebral mientras trabajaba en su tienda de campaña y murió en apenas cinco minutos víctima de apoplejía. No hay palabras para describir nuestra pena. Fue devastador y era poco antes que se librase la batalla de Tacna de mayo. Entonces su efecto fue sumamente grande. Los ministros Sotomayor hay un siete. Ya se lo dicen hoy día algunos gobiernos. Yo creo que es una obra política de alto nivel la que es Sotomayor. En Perú el presidente Mariano Prado renuncia. Parte a Europa y lo reemplaza Nicolás de Piero. En Bolivia el dictador Hilarion Daza es depuesto. Más tarde morirá asesinado. El desprecio por la gestión de Hilarion Daza perdura hasta hoy en Bolivia. tal como lo demuestra esta imagen expuesta en el Museo del Litoral de la Paz donde alrededor del retrato del dictador aparecen como maltratados símbolos patrios una mujer encadenada y un soldado de los colorados que abatido sostiene entre sus manos una castigada bandera de guerra. Yo ataco mucho a los gobernantes y a los políticos de esa época que no han sabido defender los derechos de Bolivia. Yo los critico y los llamo de traidores porque ha intervenido mucha traición en esa época y aún ahora también. Las tropas de Perú y Bolivia se instalan en los alrededores de Tacna en el llamado Campo de la Alianza suman 12.000 hombres. Las tropas chilenas suman 13.500 hombres descontando la reserva solamente entrarían en batalla alrededor de 10.000 hombres. El 26 de mayo en el Campo de la Alianza empieza la Batalla de Tacna. El resultado favorece a Chile que ocupa Tacna y Bolivia se retira definitivamente de la guerra. Después de la batalla del Campo de la Alianza apenas un año comenzó la guerra. No vuelve a combatir un solo soldado boliviano. Bolivia se retira al interior se enreda en sus pleitos de caudillos y mientras tanto el Perú se desangra por cuatro años más. Lleva la peor parte de la campaña completamente soldado. Bolivia se retira porque no tenía que hacer en la guerra y podía retirarse a sus alturas y estar en paz mientras el Perú se arreglase por sí mismo. Además el aporte de Bolivia a la guerra nunca fue muy importante ni podía hacerlo. Después de la famosa batalla del Campo de la Alianza cerca de Tacna prácticamente el ejército boliviano es destruido. Sus restos se van regresan a la paz o a sus lugares de origen pero el ejército es destruido. en la ciudad de La Paz en Bolivia encontramos estas tumbas que guardan los restos de veteranos que pelearon en la guerra del Pacífico. Muchos de ellos murieron sin haber conocido el desenlace del conflicto. de la Paz La guerra de Chile También montan una permanente vigilancia terrestre a ambos lados de la llamada Línea de la Concordia Tanto en el límite con Perú como en las fronteras con Bolivia y Argentina Hay más de 100 campos minados que en el lado chileno durante los últimos años Le han costado la vida a 144 personas En 1880 las minas automáticas son parte del armamento de última generación Que Perú continúa incorporando a la guerra Chile también compra nuevas armas Los cañones Krupp que trae el ejército chileno para la campaña de Lima son del año Son de 1879-1880 y la artillería Krupp se va a mantener hasta la Segunda Guerra Mundial El minado de terrenos como se hace en Arica se utiliza por primera vez Es sorprendente, gente moderna en una serie de cosas de esta campaña Avanzando a través del desierto Las tropas chilenas están escasas de víveres Necesitan recuperar el contacto con el mar Y con los buques de la escuadra Y el puerto más cercano es Arica Después de arduas y agotadoras marchas Finalmente llegamos a las afueras de Arica Mientras marchamos hacia el puerto Fuimos atacados por un nuevo tipo de arma Sin saberlo, habíamos hecho estallar dos de ocho minas enterradas en el desierto Ese mismo día, logramos capturar a dos peruanos Uno de ellos es el ingeniero Teodoro Elmort Responsable de toda la red de minas conectadas con cables eléctricos que protegen el morro de Arica Elmort llevaba los planos de los fuertes del morro cuando lo capturamos Así que ahora somos dueños de esa valiosa información El asedio sobre Arica continúa La ciudad es bombardeada dos veces para forzar la reintención del enemigo El coronel Lagos envía al ingeniero Elmort a parlamentar con el jefe de la plaza El veterano coronel Francisco Bolognesi El jefe peruano con un valor digno de admiración responde Resistiremos hasta quemar el último cartucho El coronel Boronesi desconoce la derrota de campo de la alianza Porque nosotros hemos cortado el telégrafo entre Arica y Tacna El general en jefe Manuel Baquedano ha ordenado la toma de Arica Nuestro alto mando está planificando la batalla El coronel Lagos ya tiene un plan Y a esta hora se lo están explicando los comandantes de los tres regimientos que participarán en la batalla Los planos que tenemos nos indican que hay tres fuertes en la parte alta El Ciudadela, el Este y el Morro En la parte baja hay tres fuertes más Cada punto es considerado una trinchera inexpugnable En total, las defensas enemigas suman alrededor de dos mil hombres Entre soldados y marinos Nuestra fuerza de ataque dispone de cuatro mil infantes Y todos queremos ir en la vanguardia El coronel Pedro Lagos lanza una moneda al aire Para definir quién inicia el ataque Cara para el regimiento tercero de línea Cruz para el cuarto de línea Gana el tercero de línea A pesar del riesgo Nadie quiere quedarse en la retaguardia Los obreros y campesinos que me acompañan Son los más entusiastas Siguiendo las órdenes del coronel Pedro Lagos Dejamos encendidas enormes fogatas Para que nuestros enemigos crean que nos quedamos acantonados en Chacayuta Algunos cazadores de la caballería permanecerán acá Alimentando el fuego Nosotros marcharemos durante toda la noche Hasta quedar a un kilómetro y medio de la retaguardia de los fuertes del Morro Estamos nerviosos Algunos con mucho miedo Solo esperamos que la ansiedad no nos traicione Dando un largo rodeo desde Chacayuta Las tropas chilenas avanzan a través de las lomas de Condorillo y Buenavista Pero los sentinelas peruanos del fuerte Ciudadela se dan cuenta Y empiezan los disparos Las tropas chilenas asaltan el fuerte a toda carrera Con corvos y bayonetas Alguien hace estallar el polvorín Locos de rabia Los soldados chilenos acuchillan a los sobrevivientes Mientras tanto el regimiento Lautaro Ataca el otro sector de la parte baja del Morro Cuando los fuertes están tomados Varios soldados gritan Al Morro muchachos Sin esperar a los refuerzos del regimiento Wynn Y tratando de eludir las minas Los soldados parten a toda carrera Hacia la parte alta del Morro de Arica ¡Puero! ¡Puero! ¡Fuera! 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 Historiadores tilenos sostienen que Boloñesi y los otros oficiales peruanos ya se habían rendido cuando fueron masacrados por los frenéticos atacantes tilenos que llegaron a la cima del Morro de Arica en apenas 55 minutos. Las versiones peruanas dicen que los oficiales peruanos murieron combatiendo sin haberse rendido. Contra todo pronóstico y en tiempo récord, Pedro Lagos y sus hombres cumplen las órdenes del general Manuel Baquedano. Manuel Baquedano tiene una línea estratégica muy simple, que es marchar al frente y destruirla. El menos estratega de todos los generales que ha tenido el mundo, yo creo. Porque el hombre dice, vallonita calada, cabeza gacha, ataque. Y eso se ganó porque el roto era sobre todo de los regimientos del norte salitrero, era terrible en ese sentido. Había que ir disparando con la bayoneta encima y protegidos por la artillería, apoyados por la caballería, de frente. Entonces, eso es muy pobre como táctica militar. Pero ganó la guerra, ¿no? Entonces eso es lo que importa. Las tropas peruanas pierden el 30% de sus efectivos. Chile, el 10% de los atacantes. A los oficiales chilenos, les resulta imposible evitar que los enardecidos soldados fusilen prisioneros a los pies de la iglesia de Arica. Luego, la ciudad es saqueada. Esta es la tumba en Lima del coronel Francisco Boloñesi, uno de los máximos héroes peruanos. Sus restos descansan aquí tras haber sido repatriados desde Chile. Hoy, desde la cumbre del morro, es posible contemplar la ciudad de Arica. Más de 180 mil personas viven aquí y la apodan orgullosamente la ciudad de la eterna primavera. Actualmente, Tarapacá comprende 59 mil kilómetros cuadrados y tiene casi medio millón de habitantes. Administrativamente, ha sido dividida en dos regiones. Tarapacá, con capital Iquique, y la nueva región de Arica y Parinacota, cuya capital es Arica. El puerto peruano del Callao estaba bloqueado por la escuadra chilena desde abril de 1880. Entre los buques que sostienen el bloqueo está el Huáscar, comandado por Carlos Conde. Pero los peruanos resisten, atacando con torpedos los buques chilenos. El Callao es bombardeado. El 13 de septiembre, otro torpedo echa a pique frente a Chancay a un barco muy querido por los chilenos, el Acuadón. Mueren cerca de 90 tripulantes, encabezados por su capitán, Pablo de Ferrari. Mientras realizábamos la investigación para esta serie, fuimos los primeros chilenos en bucear los restos de la covadonga en esta caleta peruana, Chancay, ubicada a poco más de una hora de Lima. El hito que está bollado de la goleta covadonga. La distancia no es mucha, y como podemos ver, las profundidades medias oscilan entre los 21 y los 19 metros. Este es el punto exacto en que se hundió la covadonga. Aquí en el puerto de Chancay está hundida la goleta covadonga. El 13 de septiembre de 1880 fue hundida cuando intentaba subir un bote a bordo que en realidad era una trampa explosiva. Ahora que las autoridades peruanas han autorizado un grupo de buzos chilenos, podemos registrar por primera vez cuál es el estado en que se encuentra. Una impresión similar a la que sentimos al bucear junto a la esmeralda en Iquique nos invade hoy, cuando nos acercamos a los restos de la covadonga en territorio peruano. Así luce hoy el buque chileno que el comandante Carlos Condel utilizó tan hábilmente en el combate de Punta Gruesa. En 1880 el jefe político de Iquique, capitán de navío Patricio Lynch, empieza a aplicar tácticas tipo comando, con incursiones de pequeños grupos en territorio enemigo en los valles azucareros y algodoneros del Perú. Debilitando la economía peruana, destruyendo haciendas, obras industriales, mediante cortos desembarcos, ataques sorpresivos, que casi no obtuvieron respuesta porque la armada peruana ya estaba quebrada. En noviembre de 1880 empieza la campaña a Lima, organizada por el ministro de guerra José Francisco Vergara. El ejército expedicionario supera los 26.000 hombres. Las tropas chilenas ocupan Pisco e Ica. El resto del ejército, repartido en 22 buques, desembarca más tarde en dos caletas, Chilca y Pescadores. Para fines de 1880, casi todo el ejército chileno está reunido en Lurín, al sur de Lima. Por la mañana se dijo misa en nuestro campamento. Durante la misa, la banda del regimiento tocó la traviata, la última música que oiremos en esta plaza. Llevamos más de un año y medio combatiendo. Y hemos salvado milagrosamente de las balas, el hambre, la sed y las enfermedades en más de una ocasión. Sin embargo, sabemos que la muerte... ... 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 peruanos se enfrentan en chorrillos y miraflores. Chile ocupa Lima, la capital peruana. La violencia de la guerra y las cuestionadas acciones de las tropas chilenas. Los ataques del brujo de los Andes y la campaña de la sierra. 77 soldados chilenos mueren masacrados en el poblado de la Concepción. Los secretos de una investigación para determinar el nombre del soldado chileno caído en chorriños. ¡Suscríbete al canal!